Hemos venido a una nueva edición de Fruit Attraction, una gran feria para el sector otrofrutícola de nuestro país, una feria internacional en la que Castilla y León tiene presencia, estamos hablando de más de 68 empresas representadas en los stands de Tierra de Sabor, en su mayoría, teniendo en cuenta que se trata de una gran plataforma de comercialización y de posibilidades de crecimiento y de comercialización tanto interior como exterior a nivel internacional. En un sector cada vez más pujante de nuestra economía, estamos hablando de una media en torno a los 500 millones de euros de actividad económica, estamos hablando de un sector en el que ha crecido más de un 2% la producción en los últimos dos años y un 7% las exportaciones, por lo tanto un sector muy pujante que necesita del apoyo de la Administración Autonómica de la Junta de Castilla y León para conseguir nuevas relaciones comerciales para impulsar esta actividad comercializadora. Y sin ninguna duda esta feria es precisamente uno de los principales escaparates. El año pasado ya tenemos datos de negocio que se realizó a lo largo de estos días, fueron 252 las actuaciones comerciales y 152 las actividades de comercialización, el 90% de ellos con perspectiva de negocio, por lo tanto estamos hablando de un gran centro de encuentro internacional de futuro y de impulso al sector hortofrutícola de Castilla y León. Además con novedades en esta ocasión vinculadas a lo que puede ser el uso de frutas, legumbres y hortalizas transformados y aprovechados en la cocina de modos diferentes a los tradicionales y más adaptados a las necesidades de los nuevos consumidores. Precisamente esta mañana ha habido un show cooking llevado por una de las mujeres que conforman la asociación de cocineras que están trabajando en el sector hortofrutícola en la asociación de Castilla y León que además tiene un restaurante en Valladolid, estamos hablando de Palmira Soler que ha realizado diferentes platos con productos hortofrutícolas de nuestra comunidad autónoma. Como digo un sector muy pujante en constante crecimiento amparado por 12 figuras de calidad, 4 del sector hortícola y 8 del sector frutícola. Por lo tanto calidad, posibilidades de crecimiento, posibilidades de negocio e impulso y apoyo desde la Junta de Castilla y León bajo este paraguas de tierra de sabor con esta representación importante en torno a las 70 empresas, como digo, hoy con las figuras de calidad también en esta feria.